Muy buenas amigos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Forza Horizon 4 Hoy toca ruletitas Antes de jugarla os voy a explicar un truco que me dio, os digo Juan Pablo Casas Mendoza, gracias tío Para amontonar las ruletitas porque como sabréis Mira, lo primero que vamos a hacer es ir a casa, a una casa de las que tengáis A ver si, ahí, vamos en viajecito rápido Sabéis que muchas ruletitas os van saliendo durante el juego Vamos a entrar en casa Durante el juego, conforme vais jugando vais ganando ruletitas Algunas de ellas se amontonan, otras se tiran automáticamente Unas de las que se tiran automáticamente Si estáis poniendo por ejemplo muchas ruletas Todos los coches tienen aquí dentro de la casa Os explico primero Dentro de la casa, garaje, mejoras y tuning Maestría del coche Todos los coches tienen, para ponerle maestría Todos los coches tienen, bueno todos no La mayoría de los coches tienen ruletas Y muchos de ellos tienen también dinero Y algunos tienen bastante dinero Hacerlo desde la casa Lo que hace es que la ruleta se amontone, se guarde No se tire automáticamente Aquí por ejemplo, este coche lo tengo todo Lo tengo todo comprado O sea, todos los puntos cogidos de maestría Vamos a ir por ejemplo con un coche Lo digo porque esta mañana he estado haciendo un rato esto Y fijaos la cantidad de dinero que tengo ahora mismo Buscamos un coche Vamos a buscar un coche que sé que tiene dinero Ahora os diré unos cuantos El noble El noble por ejemplo Que jugamos con él el otro día ¿Dónde estás? Que no te veo Aquí El noble Subimos al coche Y una vez que subamos al coche Dentro de la casa Repito Pues mejor ahí Tuning Maestría del coche Aquí si os dais cuenta Pues he desbloqueado ya Las ruletas estas que tenía Las he amontonado Las vamos a jugar ahora mismo Pero fijaos que Me he dejado aquí Porque me faltaban puntos Me he quedado sin puntos esta mañana Tenía 300 y pico Y lo he gastado todo Para conseguir todo ese dinerito Y un montón de ruletas Bueno pues fijaos que aquí nos dan 200.000 créditos Dinerito Por 10 Por 10 puntitos de maestría Ahora fijaos Tenemos 9.120.000 Pues Desbloqueamos esta ventaja Y automáticamente Tenemos esos 200.000 créditos Vale Muchos coches tienen esto Aquí he hecho una pequeña lista De coches que tienen bastante dinero Algunos de los coches que están Que tienen bastante dinero Son los que te dan En las historias de En las historias de Horizon Por ejemplo Conseguimos el Dodge Demon Y el Mustang Deverty Bueno pues estos que los conseguimos En No, el Mustang Deverty No, el Mustang Deverty lo pusieron en 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 Pases de coches Si Bueno pues ese tiene 200.000 El Dodge Demon tiene otros 200.000 El El Benley El Benley De 4 litros y medio Que se consigue con la casa de 10 millones Te regalan el coche Y Y tiene Un dinerito de 230.000 Todo eso con puntos de maestría Ya sabéis Ya hice un vídeo explicando Como podéis ganar Bastantes puntos de maestría Fácilmente El coche que más os guste Cogéis toda la maestría Y os vais a hacer la cabra Os vais a hacer El indio La cabra Como queréis Llamarlo Bueno Cuando Uséis coches De esos O sea Coches para hacer puntos Este Aunque es muy caro 25 puntos Tienes que comprarlo Porque en el primer golpe Si no se te cae todo Todo lo que hayas conseguido Y este por lo menos Te aguanta hasta el segundo golpe Entonces Una vez que te da el primer golpe Pues vas más tranquilito Y recoge los puntos Que hayas cogido Ahora como fijáis Punto disponible Ya solamente tengo 4 Con lo cual Pero podemos ir a cualquier coche A cualquier cochecito Que tengáis Yo que sé Yo que sé Vamos a ver este por ejemplo Si nos da Un Alguna ruletita Pues mejor ahí Tuning Maestría del coche Bueno En este no llegamos Porque la ruletita Como veis Está aquí arriba Y bueno Tendríamos que destapar 1 2 3 3 puntos Este sería 7 Y 3 10 Necesitaríamos 10 puntos disponibles Para destapar esta ruleta Nos podemos ir a otro coche cualquiera A ver si hay Una ruleta más cercana Pues yo que sé He destapado un montón esta mañana Vamos a ver por ejemplo Este pedazo de Audi A ver si Tiene una ruletita Cerquita Con pocos puntos Con 4 puntos La verdad es que son muy pocos Hay que intentar Ah pues fijaos Aquí tenemos una ruletita Con solamente 2 puntos Tenemos que destapar 2 Vamos a hacerlo El primero Desbloqueamos esa ventaja Y Cogemos esta ruletita Y veréis como no se tira Desde aquí no se tira La cogemos Vale Y se guarda Se guarda en la ruleta Si esto lo hacéis Desde El festival La ruleta se tira automáticamente Entonces En cuanto destapa El El puntito Se tira la ruleta Y no puede guardarla Si os gusta guardar unas cuantas Para luego tirarlas todas juntas Bueno a mi me gusta A mi me gusta Así Bueno aparte hago los vídeos así Pero Pero aparte es que me gusta Me gusta tirar muchas seguidas Y entonces ahora Sin más dilación Bueno agradecerle otra vez Ah Lo repito Lo tengo aquí apuntado Juan Pablo Casas Mendoza Ha sido el que me ha dado el truco Eh Se agradece mucho Porque no lo sabía Yo creía que las ruletas esas Conforme las cogía Siempre lo hacía Desde Desde el festival Y ahora Lo que vamos a hacer es Irnos A jugar las ruletitas Que tenemos Que ahora veréis que Bueno he gastado 300 y pico puntos Bueno venga Influencia Clasificación No se eso para que sirve Y nos vamos a vida Horizon Y tengo Cuatro ruletitas especiales Porque otra cosa Importante Ahí os apuntan Las ruletas especiales Que tenéis Pero aquí En centro de Joder yo oye En centro de mensajes Tenéis que mirarlo De vez en cuando Porque En regalos En regalitos Fijaos que dice Ha recibido Dos ruletas especiales Y se tiran Desde aquí Desde aquí Que no son las otras Dos que tenemos allí Vale Eh Pues ahora sí Ahora sí Sin más dilación Vamos a tirar Ruletitas Vamos a tirar Ruletitas Bueno como veis Tengo 48 Ruletas Todas las he conseguido Todas esas Ya sabéis Que estábamos a cero Bueno pues tenemos Un cochecito Que no teníamos Chicos Estos cochecitos Que no tenemos Pues los más de lo mismo Buscando ruletitas En ellos Y buscando Algunos que te de dinero Que te de dinero Eh De los que dan dinero Vamos a seguir tirando Vamos 9.320 Lo voy a apuntar Por ver luego La cantidad Que hemos sacado De los coches Que dan dinero Aparte Los que os he dicho Pues si encontráis Alguno Que dé bastante dinero Todos los coches De drift Te dan 300.000 créditos Todos los coches De drift Con Hombre Un siroco Creo que tampoco Lo tengo Vamos a ver Cómo va esto Venga tío Anímate un poco 100.000 Hombre Hostia El 650 No lo tengo Tío No lo tengo El 650 Bueno este no es el que le gusta Braster El que le gusta Braster El 720 Creo Pero están muy guapos Estos Estos McLaren Están todos muy bonitos Son la hostia Vamos a ver Vamos a coger dinerito Muy bien Muy bien 190.000 190.000 Ahí de De una tacada Eso mola 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 10.000 Vale Vamos a hacer una cosa Tiramos 48 Pues vamos a tirar la mitad Y tiramos la mitad De la otra 130.000 Muy bien Muy bien Dinerito 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 No me suena tampoco No me suena tampoco Bueno Cogiendo cochecitos Y ruletitas Soy feliz 125 Ay mierda Tío Baja un poco Baja un poco Tronco Vamos Venga Bueno Venga Vale Vale Perfecto 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 Tío 100.000 A ver si llegamos A los 10 millones Ay Puta madre Tío Bien Vamos a llegar A los 10 millones Chicos Vamos a llegar A los 10 millones Nos falta Nada No falta nada Ay 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 Bien 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 Qué pasta Me estoy llevando Tío Qué pasta Me estoy llevando Oye Hay un Vulcan Ahí Ese es bueno Porque luego Podemos venderlo En subasta Pero Me toca Una camiseta De camuflaje Bueno El otro día Me pusieron el reto De que Vista Antoñico Con Con la ropa Que me salga Aquí Lo vamos a hacer En el siguiente vídeo Saldré Con la camiseta De camuflaje Bueno Vamos a ver Camiseta de camuflaje Y apuntarlo Que luego no me acuerdo 10.000 Poco Camuflaje Vamos a tirar Unas poquitas Más Unas poquitas Más Creo que teníamos 48 Cuando hemos empezado Podemos bajar En 24 Hombre Otro Iseta Este coche Me mola Un huevo Tengo uno Y lo tengo tuneado Ahí a tope Pero este coche Es una risa Es una risa Este coche Vamos a ver Hostia Antoñico Con falda Antoñico Con falda Chicos Esto no tiene Desperdicio Falda De satén Cuidado Una falda De satén Falda satén Blanca Bueno Ya tiene Camiseta De camuflaje Y falda blanca No es que vaya A ir muy guapo El tío Pero Pero bueno Ya sabéis que En el próximo vídeo Lo he visto Como Con las cosas Que salgan 15.000 Poquito 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 Quiero premio SS De 170 Por ejemplo Bueno Un relojito También es que le vamos a poner Un reloj brújula Para que no se pierda Porque yo creo que Ya va a ir un poco mal Con la falda Va a tener que ir Escondiéndose Y le pondremos El reloj Brújula Para que no se pierda El antoñico este Que va a ir guapo Guapo Rematado Vamos a por otra Luletita Venga No sé el dinero que llevamos 9.320.000 Llevamos casi un millón Hostia Y el gorro Vale Perfecto Nada más que me faltan Unos zapatos chicos Unos zapatos Y los vestimos enteros Bombín Clásico Apuntado Bombín Clásico Vale Es que lo apunto Porque si no Yo tengo mala cabeza Y luego que se me olvida Luego hay tanta cosa Y tanta ropa Y tanta hostia Que 20.000 Bueno vamos a tirar Nos quedan 28 Creo que nos quedan 4 ruletitas Creo que eran 48 Creo que empezó así 4 ruletitas Normales Y vamos a tirar 2 especiales Bueno Bombín plateado Ya le pondré Y plateado Pongo aquí Le pondré uno El que más Con el que más Bueno Que más guapo Vaya La madre Que me parió Como vamos a dejar Antoñico Un Ford Anglia 105E Ese no lo tengo Tampoco Bueno Quedan Dos ruletitas Normales Que bueno Se han portado Bastante bien Oír las ruletas Vamos chicos Vamos 5.000 No tío 5.000 No Bueno Última ruletita Normal Última ruletita Normal De este vídeo Dejamos Para hacer otro vídeo Esta semana Lo subiremos También Y Esto que Un Honda C Este coche Si que me suena Que lo tengo Este coche Si que me suena Que lo tengo Porque Porque si Porque me suena Bueno Bueno Vamos a tirar Las dos ruletitas Vamos a dejarnos Las dos especiales Estas que tenemos Aquí Para que veáis Lo que os digo Del centro de mensajes Y vamos a tirar Las dos Del centro de mensajes Y así Quitamos Vale Ruletitas Quiere girar Ruletas Y abajo Pone tirar ahora No lo estáis viendo Porque está mi careto En medio Pero Le das a la A Y te tira Las dos ruletitas Vamos a ver Que nos sale chicos Las dos Super ruletas Habéis visto Me daba Dos Marcaba dos Y aquí Marca que tenía cuatro Pues No mola La primera ruleta No mola nada 5 y 5 10.000 Y el onda ese Que estoy Casi seguro De que lo tengo Y Vamos a tirar Otra ruletita Chicos Esta es La última Ruletita Bueno Ay Que pena Tío Que pena 300.000 Hostia Podría haber sido Ípica Tío 300.000 El Renault 5 Y el Nova Creo que el Nova También lo tengo Pero Bueno Vamos a Vamos a echar un vistacito Muy muy rápido Al Nova Y al Honda S Bueno Me han tocado los coches Tampoco me quejo Tampoco me quejo O sea que me he quedado Mirando el de arriba Tío El Renault 5 ese Que creo que lo tengo Por cierto Pero bueno Los Forza Siempre son mejor vendibles Siempre son mejor vendibles Bueno Pues recogemos premios Nos dejamos Otra tiradita De 24 ruletas Y Dos especiales Y Vamos a Cochecitos Mis cochecitos Era un Honda Vamos a ver si lo tenemos repetido Si Si lo tengo Si lo tengo Ahí lo estáis viendo Chicos Lo tengo repetido Bueno pues A subasta A subasta Vamos a echar un vistazo Por ver lo que os he explicado Al principio De Si tiene dinero Si no tiene dinero Mira Me acaba de tocar una ruleta Ahí Con dos cojones Esto que yo Que quería hacer yo Ah vale Quería Entro en casa Con este coche Entro en casa Con este coche Y Vamos a mirarle La maestría Si hay un coche Aunque sea repetido Pues No sé Si nos viene bien O da algún premio Pues podemos coger la maestría Antes de venderlo Evidentemente La gente lo hace No sé si es ético o no Pero bueno Maestría de coche Bueno pues este No tiene gran cosa No tiene gran cosa Como dais cuenta Tiene aquí una ruletita normal Pero a tomar por culo Que nos cuesta Esta ruletita Nos costaría Uno Dos Tres Y tres Seis Y cinco Y once Con once puntitos Cogeríamos esta ruleta Hay coches Que la dan mucho antes Y otro coche Que nos ha salido Ya no me acuerdo O lo apunto O no me acuerdo Tengo mala cabeza ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Bueno No lo sé Ahora mismo Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Tengo Es que si os dais Cuenta Tengo 360 coches Y Yo que sé Imposible 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 Ah, sí Era un Hostia Era un Forza Edition Pero no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Chicos No me acuerdo ¿Por qué no me ha apuntado? Ah, míralo Sí, sí El Nova El Chevrolet es Nova Hostia No me jodas Que tengo tres Tío No me jodas Que tengo tres Como este Tengo tres Nova Forza Edition Chicos Esto es la hostia Oye Pues vale 297.000 Tengo tres Iguales Tío Este ¿Qué pasa? Que lo regalan Porque es malo ¿Qué? Bueno Vamos a ver este Vamos a ver este Lo de la maestría Que da Bueno El coche Bueno Pues tampoco es Para estrellarse Tampoco es para estrellarse Pero vamos a mirar Lo de la maestría En un segundo Bueno Pues no Ah, sí, sí Mira Este nos da dinerito 30.000 Bueno Nos daría 30.000 Mira Este teníamos que gastar Para gastar lo mínimo posible Uno Dos Dos Y tres Cinco Cinco Seis Nueve Y doce Con doce puntos Cogeremos 30.000 Y una ruleta Habéis visto el otro coche Que nos ha tocado Que con once puntos Once Cogíamos una ruleta Y este con doce Cogemos una ruleta Y 30.000 Vale Pues No es mucho Conseguir doce puntos Es bastante sencillo Con coches Que los tengáis Ya preparados Para esto Y estos Los pondremos a la venta Los pondremos a la venta Y pues lo que nos den Nos han dado Y ya está Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Ya habéis visto Me he llevado Un millón No 900.000 Para la verdad Me he llevado 900.000 créditos Y varios coches Repetidos Y otros que no son repetidos Pero bueno Ahí están Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós